Como tenemos reservas suficientes de petróleo y de gas, se va a contar con mucho gas ahora en el sureste, estamos pensando en crear en Coatzacoalcos una planta de liquefacción. Es una planta que procesa el gas, lo congela para poderlo transportar en barcos y llevarlo a Europa y allá llega el gas congelado y se vuelve otra vez a regasificar. Con otra planta, ahora que hace falta el gas en Europa, se tiene esa posibilidad. Esta planta va a tener garantizado gas natural, ya tenemos los terrenos y estamos por promover la participación de la iniciativa privada, va a ser una inversión de cuatro o cinco mil millones de dólares esta planta. Entonces, ahí va a haber… Mucho trabajo. Muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. Y en los 10 parques industriales, que ya también los vamos a licitar, estos parques industriales van a tener una superficie promedio de 300 hectáreas cada uno y van a tener gas y van a tener electricidad un trato preferencial en lo fiscal, es decir, van a estar exentas las plantas, las empresas que se instalen del pago del IVA y del impuesto sobre la renta. O sea, entonces todo esto va a generar muchos empleos. Gobierno de México. Aguaes 1995 Might Aguaes Illuminado Esto va al akuaes aguaes